¡Espera! ¡Déjame ayudar! ¿Qué? ¿No me crees capaz o qué? Me sorprende ver a una mujer en cinta trabajando así. La llegada de un hijo es una bendición. No soy una flor delicada. ¿Te duele? Es solo mi pequeña alubia haciéndose notar. Mis hombres van muy lentos. Debo ir y ver qué les pasa. Yo lo haré, Nebet. ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué? 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 Alroga. El viento levantará las arenas. ¿Qué pasa? Mi alubia y yo hemos tenido suerte de que llegases justo en este momento, Medjay. Que los dioses bendigan mil veces tu esfuerzo. Cuídate mucho. Que los dioses bendigan a tu pequeña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.